Vamos a tener la oportunidad de difundir algunos mensajes de prevención del cáncer sobre todo y probablemente despejar algunas dudas comunes que tengan las agentes. Esto lo hacemos como una forma de extensión de la fundación. Nuestra fundación es la Fundación Oncológica de Córdoba, que tiene la función de apoyar a los pacientes con cáncer. Bueno, es un trabajo que vienen realizando en toda la provincia, charlas, disertaciones. Sí, en general hemos trabajado mucho en Córdoba Capital. Nuestra sede o nuestro lugar de trabajo principalmente es el Hospital Oncológico Provincial y bueno, a raíz de eso es que la mayoría de las acciones están hechas en Córdoba. Pero este tipo de reuniones, este tipo de conferencias, llamémosle, se hacen en toda la provincia. ¿Qué se busca, doctor, con todo esto? Bueno, llegar a que la gente se concientice de que existen formas de poder prevenir esta enfermedad, que es una enfermedad tan grave cuando se diagnostica en forma avanzada y cuando se diagnostica en forma precoz es una enfermedad muy fácilmente curable. Es una enfermedad silenciosa, ¿no? Sí, en la mayoría de los casos sí, es una enfermedad que da síntomas solamente cuando la enfermedad ya ha avanzado en forma importante y existe la posibilidad de que haya dado, digamos, enfermedad de distancia, lo que se llama la metástasis, por lo tanto no es curable. Por eso es muy importante las medidas de prevención. Si hablamos, doctor, de los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? ¿Se ha incrementado la cantidad de casos de cáncer o de personas que fallecen por esta enfermedad? Muy difícil plantearlo de forma categórica. Es muy probable que en el tiempo el cáncer haya aumentado en nuestra población por varias causas. Una de ellas es que la población es más longeva y el cáncer está relacionado con la edad. Por lo tanto, a mayor edad más probabilidad de padecer un cáncer. Y esa es una de las principales razones por las que hay más incidencia. De todos modos, no podemos echarle la culpa a ninguna situación particular de que hoy existe más cáncer que antes. Esta fundación, ¿hace cuántos años está? Y, bueno, queremos conocer un poquito más de la historia, ¿no? De la misma. Bueno, la fundación nació hace cuatro años. Es muy activa desde hace tres años. Y en estos tres años, el objetivo principal ha sido ayudar a los pacientes con cáncer. Sobre todo en la esfera psicológica o de contención de los familiares y lo que se llama la reinserción laboral. En eso hemos sido muy activos y el año pasado hemos tenido muchas actividades destinadas a este fin. Bueno, a manera de prevenir, ¿no? Siempre se habla. ¿Cuál es lo principal o cuál es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué es eso? Bueno, a manera de prevenir los hábitos saludables es lo principal. Y dentro de ellos, el evitar fumar. Fumar es probablemente la única causa claramente conocida productora de cáncer. Por lo tanto, es un hábito que debemos abandonar o debemos, entre comillas, perseguir lo más posible. Porque está absolutamente comprobado que esto produce enfermedad. Doctor, por último, ¿cómo hacer para contactarse con esa fundación? ¿Está aquí en Villa Dolores? ¿Hay alguna forma de llegar a quienes la integran? Bueno, la forma de contacto es a través del Hospital Oncológico. La página web que nosotros tenemos por Facebook son los modos más simples de contactarnos.